¡Suscríbete al canal! 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 Se veía venir que Mercedes haría doblete en la clasificación de hoy, pero ¿podrán hacer lo mismo en la carrera de mañana? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Victoria para Mercedes! ¡Enhorabuena al equipo! ¡Ha sido una de las mejores carreras de la temporada! Según Nicky Lauda y un servidor.